Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para usted, para la senadora Paloma Valencia, ponente del Proyecto de Ley, para todos los colegas de la Comisión Primera y al autor también del Proyecto de Ley, que es el que está en la sala también con nosotros. Bueno, para nosotros como Colombia Justa Libre siempre ha sido una bandera principal la defensa de la vida y la defensa de la familia. Somos en eso abanderados contra toda violencia intrafamiliar y contra toda violencia contra la niñez. No dudamos en ningún momento de la buena intención de este proyecto de ley. Sin embargo, este proyecto de ley contiene ya elementos que están completamente definidos en la ley y consideramos que es inconveniente. Y por eso pedimos su archivo, porque vemos primeramente una duplicidad normativa en el mismo. Quisiera que me permitieran compartir pantalla para rápidamente ilustrar en la estructura del proyecto su duplicidad normativa frente a lo que ya existe en la ley 1098. Señor técnico que está, secretario, por favor, autoricen compartir pantalla. Senador John Milton. ¿Ya? Puede hacerlo, senador John Milton. Muchas gracias. Entonces, si empezamos a mirar, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio, un análisis del proyecto artículo por artículo y tenemos duplicidad normativa. Lo que dice el artículo 1, lo que dice el artículo 1, ya está definido, regulado, inclusive en el código de infancia y adolescencia, en el artículo 18, ya existe en dicha ley. Entonces, por eso nosotros consideramos que está regulado en el código de infancia y adolescencia, artículo 18, lo que dice el artículo 1. Lo que dice el artículo 2, también está regulado, definido en la ley 1098, artículo 18 también, ya está contenido. Está contenido lo que está en el artículo 3 del proyecto de ley, ya está en el artículo 20 de la ley 1098 del 2006. Lo que está en el artículo 4, ya está en el artículo 39 de la ley 1098, que tiene todos los elementos que ahí se configuran. Y eso por el lado, y le reitero, rechazamos la violencia infantil, pero ya está dado en la ley 1098, está suplido completamente los artículos de este proyecto de ley que hoy se nos presenta. Hablemos del artículo 5to y el artículo 6to. El artículo 5to y el artículo 6to pretende establecer una instancia, una estrategia nacional de crianza. Es tratar de imponer un sistema estatal de crianza a 12 millones de familias en Colombia, escúchame muy bien, donde ya hay indígenas que tienen sus propias convicciones e ideas de los temas, población afrodescendiente, diferentes credos religiosos. Están los temas también de conceptos laicistas sobre los temas de educación. Es decir, hay diferentes conceptos para todos meterlos en una sola bolsa llamada Estrategia Nacional de Pedagogía y Prevención. Consideramos que el problema que tenemos acá es delicado, porque esto contradice lo que está en el artículo 42 y 44 de la Constitución colombiana, que le entrega a esto, esta regulación, ya está regulado para que los padres de familia, las madres de familia, estén al frente de esos conceptos de crianza. No se puede levantar una estrategia estatal de crianza porque también contradice la Declaración Universal de Derechos Humanos, establecido en el artículo 26, numeral 3, que le entrega a los padres de familia esa responsabilidad y también contradice la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 12. Recordemos también la Convención sobre los Derechos de los niños. Estas convenciones y estos tipos de acuerdos y declaraciones internacionales hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Por eso consideramos inconveniente este proyecto de ley, porque en los primeros cuatro artículos está duplicando lo que ya existe en la ley. En la ley 1098 de 2006 hay duplicidad normativa. Y en el artículo 5 y artículo 6, pues violenta las normas constitucionales y convencionales que ya tiene la Constitución colombiana como un compromiso y como algo a aplicar a la ley. ¿Qué es lo que nos falta más bien y lo que tenemos que trabajar? Es la aplicación de las leyes existentes. Eso tenemos que trabajar y el Congreso debe enfocarnos en hacer los debates de control político para garantizar que se aplique en las leyes existentes. ¿Qué nos falta más hacer? Trabajar más en función tal vez de legislar, sí, la especialización de la justicia en temas de infancia y adolescencia. Y sobre todo, lo que creo que todos estamos de acuerdo, en fortalecer la primera instancia en la justicia. Los temas de los procesos que tenemos en primera instancia requieren jueces especializados y mayor cantidad de jueces para poder atender las situaciones que tenemos. Tenemos un problema muy delicado y los problemas que tenemos es de fortalecer que la gente pueda denunciar, el fortalecer el sistema de denuncia que está muy frágil en nuestro país. Por eso hay impunidad y por eso consideramos que este proyecto de ley no responde a los verdaderos problemas que tenemos de impunidad en Colombia. Y como les digo, ya hay duplicidad normativa, pero además de eso, violenta la Constitución y los convenios que tiene fijados nuestro país. Por eso consideramos y solicitamos el archivo de este proyecto, apreciados colegas de la Comisión Primera. Muchas gracias, señor presidente.